Música Hablaba de Julio Recova, el futbolista de 23 años, 1'77 Ex-Basani, también formativa de Liverpool Nacional, Baby Football de Miramar Y tuvo pasaje por la selección de la C En un partido con Fénix, contra la tercera de Fénix se destacó Y ahí vino el interés del conjunto de Capurro para ayudar Borután Credi, tocando la bola, pierde y arranca Ángel Rodríguez Buena bola por el lado izquierdo para Machado, va Machado tocando la pelota, viene Olivera Pantando la cabeza y avanzando por este lado, el número 26 Se mete en la boca del lobo y la pierde Recova, a la descarga, a la derecha, para Carlos Fernández El hondureño que va, el hondureño que la tiene Intenta, Erdes Borda, centro, rebota, tiro de esquina Es correr, Tancredi recibe, a la marca va Carlos Fernández Va para Cruz, saca Arga, Chá, tiene Paiva Marca, recuba Rivera, mirando la larga Va para Carlos Fernández El ex Arachán descargando la bola, el disparo abajo Cormento, Cormento se quedó con el muy buen intento De Recova Otra llegada de Fénix, que está arrancando mejor el partido Bien Fernández soltó la pelota en el momento justo El remate, fue en línea Portavien Alves, Ángel Rodríguez Entre manos de Débora, tocando Hacia la punta derecha para Recova Parayan, no libera El toque hacia adelante, viene Fernández, tiene el empate Va el toque al medio, va para Franco Correpo espilado Era un poco el debe de Carlos Fernández en San Rolago Y ya le va ganando la posición Cuando lo hacía precisamente en ese equipo Arrancaba y le faltaba la definición ¡Fuera! Recova, Carlos Fernández, el hondureño Que va por la tercera, viene el toque Vuelve, sale Brian Olivera Perseguido por Bentaberry La pega la pelota a Bentaberry ¡Vente vuelta! Sale Olivera Recova, Recova para Carlos Fernández Mano a mano con Silvera va el hondureño Para la pelota del 10 Saca Martín González Complementa a Tancredi El balón para Villar Queda mano a mano con Alves Recova Recova y la pelota para Brian Olivera Encara el hombre de Forlada en los Estados Unidos Otro centro que viene sobre el área Sale el arquero Y hoy a Fénix le falta un jugador muy importante como Garten a mitad de la cancha Sí, sí Muy importante su presencia en el medio campo No está Canovio Los extraña los dos Ancarando Recova Tocando la bola hacia adelante Y faul Tiro libre para el conjunto de Juan Ramón Carrasco Y algo más Para el jugador de Cerro Emiliano Salomón Y es el segundo amonestado en el local El único en campo de juego El número 2 Coelho 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 y la pelota Para Adrián Argachá El hombre de Sarandí del G Que va descargando la bola a la izquierda Lo trabaron Y sale Juan Alves El 24 Descargándola Para Recova Llevarse por lo menos algo De Capurro Gana Fénix 3 a 2 El envío para Cristian Silva Que llega solo Estaba a la presión País Ahí va Recova Se viene Recova Insiste Recova Recova con el centro Arriba Nacho Manos firmes Y seguras para el arquero Que la descuelve Por Joaquín Bogosian Y Brian Bentaberry Por Mario García Olivera Para descarga Hacia adelante Al avance Machado Machado Para el hondureño Centro Que termina Rebustando Va a ser Creoso Boica de la punta Al medio A la marca va Ángel Rodríguez Intenta complementar Alves Otra vez con Ángel Rodríguez Sale por la izquierda Con Recova Ahí va Julio Recova Se manda el número 21 La pelota larga Para Machado Adrián Argacha Va a le pido Hacia adelante Anamarca Ahí va Duque Luego Quiere Paiva Pero no puede Tomar en el 26 Ángel Rodríguez Fue fundamental En el ascenso Justamente De San Largo 2018 Campeón uruguayo De esa segunda edición Y es de los jugadores Que le gusta Carrasco Rápido Para ir por afuera Recova Devuelve Queda ahora Nicolás Machado Sanducero Que le tira hacia adelante A la incoloniense Para ir Recova Brian Olivera El otro desforgador Le queda de vuelo Para el hijo de Chino Viene Venga Payas Sí señor Primeras indicaciones De revetria Para Mario García En la mitad De la calle Otra vez la va Teniendo el conjunto De Juan Ramón Carrasco Sin foul Dijo Leodán González Comenzado el partido En la villa El centro Que viene Sobre el área Pelota arriba Domina el arquero Y va Argachá Tocando hacia Olivera Y Bottega Logra tocar atrás Para la recuba Le falta en la zona central Tiro libre Que hace rápido Argachá Buscándolo A Fernández Bien por Silvera Recova Alves Ahí va Juancito Alves Quiebra Y va tocando Para Recova En la puerta del área Y un rebote Bueno Tiro de esquina Para Fénix Centro Sobre el área Pasado para Payas Argachá Va a buscar Ángel Rodríguez Centro de Olivera Por esta la saga Otra vez la pelota Tocada hacia la derecha El Pesos Para pintar tu casa Saca a ver el colchón Por la TV Nueva Para ver Todos los partidos Pedí el XL de Creditel Cuotas bajas Préstamo gigante Que cae en la mitad De la cancha Moraira Aramáca Guasquetino Rodríguez Yepes Ignacio Pereira Corre Hace tiempo De cerro Izquierdo Pasó Jugar como lateral Por ese sector Y Fénix Y Fénix Ahora está un gol Y se acerca Al avance Fénix En centro Que viene Muy larga Para Paiva Saca de costado Lo toma Argachá Recuba La pisada de Recuba Se lleva la falta La pisada de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!